Wendy revela que haría si gana el premio de 4 millones de la casa de los famosos Wendy ha revelado lo que ella realizaría si ganara debido a sus padres que han trabajado mucho durante su vida es decir, ella dijo que los ayudaría y les pondría un negocio a sus padres como por ejemplo una tortillería también otras de las cosas que haría también construiría en su casa y de igual manera dijo querer ayudar a una fundación de niños con cáncer o de niños quemados Wendy dijo que esto es lo que haría si ella ganara el premio ayudar a sus padres quienes han trabajado siempre poniéndoles un negocio y ayudar a niños quemados o con cáncer también dijo Wendy que en sus planes está ayudar a una amiga la cual rescata perros y que tiene más de 50 perros por lo que Wendy quiere también ayudarla a ella todo esto si Wendy ganara la casa de los famosos ya que como sabemos el premio para el ganador son 4 millones de pesos pues esto ha mencionado Wendy sobre qué haría si ganara el premio de los 4 millones tú qué opinas de lo que ella dijo ya sabes que puedes comentar recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber dejando tu me gusta es decir la manita arriba y también tu comentario suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba videos seas de los primeros en saber lo que está pasando o Gracias por ver el video